¡10-132! ¡10-132! ¡10-132! Compañeros, hoy estamos reunidos porque hace 21 días destinaron frente a nosotros un sin número de irregularidades Aquel primero de junio que empezó con los lápicos de arles y el destorno de los casillas era el único al fin El inicio del fin porque a partir de ese momento se incluirían los hechos Llegarían noticias de compra de lotos, de roda de urnas, de compra de funcionarios de boletas perdidas de bolas horas en casillas Por el primero de junio fue también el principio del fin porque todo se preparó con anterioridad Unos días antes se le dio a conocer el tema de las tarjetas de Siriana Premio de ello se abrieron los detalles de los corporativistas haciendo inicio de su estructura de control sindical para movilizar votos Aquí en la unión se habló de una operación organizada por el propio secretario de educación Operación que en la última planidad buscaba sumar miles de votos a favor del fin Pero mucho pronto antes ya se había hablado de las encuestas Tema que no fue confirmado sino hasta hace poco Los encuestadores aceptaron que no les salen los números Todavía más atrás se abrieron la inequidad de las campañas De la campaña perpetua de las notas a diario de la candidatura de sus horas Y hace seis años Y los amigos de Fox Hoy vemos como algunas instituciones electorales retoman la novísima reforma electoral Para justificar lo injustificable Lo injusto Legitimar Lo injustísimo Dicen que estas elecciones son legales Porque las leyes sancionan la compra de votos Pero la toleran Y la permiten Sobre las encuestas Van a decir que pedían disculpas No se dice nada ilegal ahí tampoco Sobre el dinero extraordinario El PRI lo ha negado Ha dicho que no se puede probar Y hace un par de días Nos enteramos de fraga Y está la noticia de HSBC Y el lavado de dinero perseguida en Estados Unidos Todo ello es suficiente Para indignarse Son muchas cosas En tan poco tiempo Pero hay dos cosas que faltan Así Como el 1 de julio Josefina Vázquez Mota Reconoció su derrota Antes de arrancar en la carrera Argumentando datos de encuentros Que ahora sabemos Estuvieron sesgadas Así de esa misma manera Se reúne Candelón Con Peña Nieto en Los Pinos Pactan sus compromisos Hablan de reformas Hablan de transición Así que Desde aquí cabe Hacer una simple Y sencilla pregunta ¿No queda claro A quién está favoreciendo Penulta y Calderón y Mojosa? ¿Son esas las instituciones Que nos representan? En México Legalidad Y legitimidad Son cosas Que no coinciden Las instituciones Están haciendo posible Lo posible Por limpiarle el rostro Al prode ¿Por eso es lo que queremos? ¡No! Pensamos que es momento De reconocer Que el chafal De legitimar lo inlegítimo De justificar lo injustificable Están perdiendo La poca credibilidad Que les queda Por eso es hora De gritar todos juntos A una sola voz ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia!